Hola, ¿qué tal? Bueno, pues les voy a mostrar hoy el Saludo al Sol, Surya Namaskar, clásico que hay. Entonces, se los voy a mostrar primero sin soportes y después lo haremos con una silla, ¿vale? Entonces nos ponemos a un pie del borde de la esterilla. En Samastiti, recordamos, Samastiti son los pies juntos, los tobillos están espaciosos, las rodillas también, hueso púbico y coxis están equilibrados, los dos, el esternón está abierto, hombros relajados y la barbilla ligeramente hacia el pecho para dar espacio al cuello. Primer movimiento, inhalo, exhalo, junto las manos al centro del pecho. Segundo movimiento, inhalo, estiro los brazos hacia arriba, al costado de mis orejas, se alinean con las orejas y abro ligeramente un poco más el pecho, sin recargar demasiado las lumbares, simplemente puedo llevar la pelvis un poquito hacia adelante y abrir el pecho. Si hay dolor de lumbares, simplemente abro el esternón sin mover siquiera la pelvis. Al exhalar, voy hacia adelante con los brazos alineados al costado de las orejas, puedo flexionar las rodillas y sigo con la columna bien estirada, hacia adelante y hacia abajo, las manos van a ir al suelo y la frente hacia las rodillas. Bien, el siguiente movimiento, pierna derecha va a ir hacia adelante, que diga hacia atrás, lo más atrás posible, con la rodilla al suelo, abro el pecho, miro adelante, las caderas pueden bajar ligeramente. Siguiente movimiento, planto las manos en el suelo, bien arraigadas y llevo la otra pierna atrás, en plancha, las caderas están alineadas con el resto de mi cuerpo. Trato de que no estén ni por debajo de la línea, ni por encima. Otra cosa muy importante es los hombros encima de las muñecas. A veces estamos aquí, ¿vale? Entonces vamos a alinear hombros encima de muñecas, fuerza en el abdomen, manos activas y el abdomen va, imaginen el ombligo hacia adentro y hacia arriba, el cuello alineado con el resto de mi cuerpo. El siguiente movimiento va a ser bajar, bajo rodillas y voy a bajar el pecho entre mis manos, pero con los codos pegados al cuerpo, bajo el pecho, las caderas se quedan elevadas y puedo llevar la boca, la nariz o la frente. Al inhalar voy a bajar las caderas, juntando el hueso púbico hacia el suelo, estiro las piernas, las manos estaban debajo de los hombros, sin darle peso a las manos voy a alargar la columna y estirarla hacia arriba lo más que pueda, alargando la columna, mis pies están activos y juntos en el suelo. Abro el pecho. Al exhalar, meto los dedos de los pies y vuelvo a la plancha, ya sea con las rodillas en el suelo o directamente, y al perro boca abajo. Entonces en el perro boca abajo, quizá necesito dar un pequeño paso hacia adelante con los dos pies y estirar la espalda. Quizá mis talones no lleguen al suelo, no pasa nada, quizá mi espalda está curva, puedo flexionar las rodillas para estirarla un poquito más, darle espacio a todas las vértebras. Siguiente paso, rodilla derecha hacia el pecho y voy a llevar con control, sin separar las manos del suelo, la pierna derecha hacia adelante. Bajamos nuevamente la rodilla, ahora es la izquierda y abrimos el pecho, estirando el empeine contra el suelo, miro hacia adelante. Exhalo, meto los dedos de los pies, subo caderas y la otra pierna va hacia adelante, los dos pies se juntan frente a rodillas nuevamente, no importa si flexiono las rodillas. Inhalo, estiro mis brazos, en línea con mis orejas y subo con la espalda recta, subo, vuelvo a abrir el esternón ligeramente, exhalo bajo las manos. Bien, vamos a hacerlo un poquito más deprisa, a un ritmo normal, siguiendo la respiración y los movimientos. Inhalo, exhalo, 1, inhalo, 2, exhalo, 3, inhalo, ahora la pierna izquierda, 4, abro el pecho, retengo el aire, 5, plancha, exhalo, 6, rodillas, pecho, frente. Inhalo, cubra, 7, codos pegados al cuerpo, perro boca abajo, 8, puedo ajustar mis pies, rodilla izquierda al pecho, 9, bajo la rodilla al suelo, abro el pecho, exhalo, 10, los dos pies se juntan frente a rodillas, inhalo, espalda recta, brazos al costado del cuerpo, 11, abro el esternón, exhalo, 12, ¿sí? Y así volveríamos a empezar. Esa sería una ronda completa, es decir, con el pie derecho y luego con el pie izquierdo. Vamos a hacer la otra ronda para ir al ritmo, más o menos tenemos que sintonizarlo a nuestra respiración, ¿vale? Y es un fluir de movimientos con la respiración. Inhalo, exhalo, 1, inhalo, 2, exhalo, 3, inhalo, pierna derecha atrás, 4, retengo, 5, exhalo, 6, inhalo, abro el pecho, 7, exhalo, 8, pierna derecha, 9, abro el pecho, exhalo, 10, inhalo, 11, exhalo, 12. Pierna izquierda, inhalo, exhalo, 1, inhalo, 2, exhalo, 3, inhalo, pierna izquierda atrás, abro el pecho, 4, retengo, plancha, 5, exhalo, 6, inhalo, 7, exhalo, 8, pierna izquierda adelante, 9, exhalo, 10, inhalo, subo, 11, exhalo, 12. Vale, si esto es muy difícil, podemos usar una silla, como lo hemos hecho en alguna de las clases, entonces igual, nos ponemos la silla al costado de la esterilla, para que no deslice, puede ir justo encima, entonces más o menos a esta altura, y empezamos los mismos movimientos, inhalo, exhalo, manos juntas, inhalo, abro el pecho, exhalo, voy hacia adelante y hacia abajo, si no llego hasta el suelo no pasa nada, me apoyo de la silla y bajo lo que pueda, inhalo, pierna derecha atrás, me apoyo de la silla, llevo la pierna atrás y bajo la rodilla al suelo, inhalo, abro, si bajo un poquito las caderas, y abro el pecho, muy bien, la otra, llevo las manos al suelo, la otra rodilla baja, retengo, me quedo aquí, como en una plancha, pero sostenida con las rodillas, y bajo, con cuidado, bajo el pecho, y la cabeza, la boca, la frente, la nariz, inhalo, cobra, caderas en el suelo, exhalo, llevo las caderas hacia atrás, con las rodillas en el suelo, y voy a esta postura, en lugar del perro boca abajo, puedo descansar las rodillas en el suelo, ¿vale? Inhalo, pierna derecha adelante, me apoyo de la silla, y llevo mi pie hacia adelante, también me puedo apoyar con la otra mano, miro adelante, exhalo, la otra pierna adelante, me apoyo de la silla, y voy adelantando mi pie, otra vez, frente hacia las rodillas, Inhalo, subo lentamente, para no marearme, también puedo redondear la espalda, abrir el esternón, exhalo, bajo brazos, ¿vale? Lo voy a hacer nuevamente ahora con la otra pierna, inhalo, exhalo, uno, Inhalo, subo los brazos, abro el esternón, cuidado con lumbares, exhalo, tres, inhalo, pierna izquierda atrás, cuatro, abro el pecho, Retengo, cinco, manos en el suelo, mi pie va hacia atrás, y estoy como una mesa, bajo lentamente, pecho, seis, inhalo, cobra, siete, exhalo, caderas hacia atrás, hacia talones, ocho, pierna izquierda adelante, me apoyo de la silla, nueve, Puedo, sin la mano en el suelo, también me puedo apoyar aquí, nueve, la otra pierna adelante, me apoyo del muslo, de la silla, y voy hacia adelante, frente a rodillas, lo más que puedo, puedo redondear la espalda, subir, ese da diez, este es once, subo los brazos, exhalo, doce, ¿vale? Entonces, así podemos ver que realmente, no importa cómo esté nuestra condición física, siempre podemos hacer el saludo al sol, es excelente para concentrar la mente, coordinar respiración y movimiento, siempre que nuestro cuerpo se abre, inhalamos, siempre que el cuerpo se cierra, exhalamos, ¿vale? Y va muy bien para darle movilidad a nuestro cuerpo, estamos lubricando todas esas articulaciones, ¿vale? Les espero que lo disfruten, que lo puedan practicar todos los días, puede ser una manera para ir calentando el cuerpo antes de cualquier otra actividad, entonces se los recomiendo, pueden hacer entre cuatro y ocho vueltas de cada lado, dependiendo del tiempo y lo que quieran practicar, se los recomiendo mucho, tienen muchos beneficios y a movernos, a darle movilidad al cuerpo, ¿vale? Gracias por practicar con nosotros.